muy bien nos encontramos no sabemos exactamente dónde pero vamos rumbo a Puerto Escondido y después a Huatulco verdad y tenemos aquí esta laguna no está muy grande de hecho podemos verla incluso del otro lado y me agradó mucho quedarme aquí porque creo que son de esos lugares naturales que no vamos a ver dónde sea no sé qué tan profundo está debajo bueno hasta este momento yo creo que lo único que hemos tenido como que nos incomode es el sol calor y ya la moto ya me estoy adaptando más o menos a ella realmente ya no me da tanto miedo de la ropa si no me ha volvido ahí sigue hay que quitarlo bien así le va la motocicleta cargadísima ¿cómo te sientes? bien a una hora de que se dé hambre a una hora ok y qué es lo que vamos a comer pescado, mariscos mariscos, pescado muy bien listo muy bien pues ya llegamos a Oaxaca estamos en camino aún hacia Mazunte son las dos son las 11 29 del día vamos a buen camino hemos estado grabando y las cámaras me di cuenta de que no traigo carga en las cámaras bien cuando se queden cuando se queden en un hotel lleven cámaras por favor cárguenlas en el hotel no se confíen aunque tengan un puerto USB integrado en su motocicleta sale aquí la ventaja es que puedo cargarlos pero por partes uno y uno pero de eso no se trata se trata de hacer un buen contenido y espero ofrecerles lo mejor por el momento calor 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 hay curvas calor 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 y de pronto cuando llegamos a un lugar más lleno de árboles se puede sentir algo fresco pero regularmente es puro calor no hemos visto nada nuevo más que pura carretera y pues continuamos con nuestra travesía continuamos rodando por México el viaje a Mazunte quizás se pueda convertir en un triple viaje como siempre es decir como siempre cuando salimos pensamos que vamos a llegar a un lugar terminamos en un montón más conocemos otras cosas de pronto conocemos gente así muy muy bonita en lugares donde dice que está peligroso pero no entonces bueno no perdemos nada quedándonos en Puerto Vallarta y sobre todo si Puerto Escondido perdón y sobre todo si conocemos las playas que hay a los lados porque a veces eso es lo más divertido conocer las playas que hay que hay en los extremos también en Huatulco si logramos conocer alguno de esos lugares estaría perfecto y por último en Mazunte Mazunte realmente es como como que la idea que tenemos desde hace ya meses el destino el destino y este pues que más que recorrerlo con la TRK que hasta el momento se ha portado muy bien solo que si está muy pesada y es un show subirnos y bajarnos y la super like híjole está hecha para todo terreno realmente aunque no lo crean es un motor pequeño pero es todo terreno así es bueno desgastamos un rato y nos vamos sale bienvenidos a Santiago Pinotepa Nacional estamos en Pinotepa hermanos 247 kilómetros creo que son los que son desde Acapulco para acá entonces vamos con buen kilometraje recorrido ya estamos en Pinotepa Nacional aquí no sabemos para dónde darle yo creo que va a ser instinto verdad hay que olfatear el agua y nos va a llevar hasta Puerto Escondido, Huatulco o Mazunte pero aquí está Pinotepa Nacional a dónde vamos a ir porque yo tengo como objetivo llegar hasta Mazunte pero mi esposa me dijo ahora me llevas a Huatulco yo dije pues no estaría mal entonces vamos a pasar a Huatulco y a Puerto Escondido bueno muy bien aquí tengo un brother de la universidad donde yo estudié medicina llamado Miguel Carmona por si llegas a abrir el video pues un abrazo y un saludo y pues adelante con la carrera de medicina yo me dedico a rodar estamos en San José San José del Progreso San José del Progreso muy bien nos faltan 215 kilómetros para llegar a Huatulco y aproximadamente 100 para llegar a Puerto Escondido y probablemente nos quedemos en Puerto Escondido todo el día de hoy disfrutando sufriendo bueno sufriendo que todo el camino vaya igual hasta el momento creo que me he sentido pues bien en el camino esta motocicleta ha rebasado mis expectativas lo único malo es que solo tiene un puerto USB pero igual y con un adaptador podrá extenderlo a a más debe de haber algún adaptador yo espero si es así pues que padre la verdad y si conocen de alguno pasen me lo estaba pensando en un adaptador USB que tuviera otros cables que salieran hasta otros puertos USB tal vez unos 3 más 4 en total y este ya con eso sería mejor así conectaría más dispositivos mientras voy rodando no solamente uno no importa muy bien entonces continuamos la rodada por este caluroso camino hacia Puerto Escondido primero que nada luego Huatulco y después de ahí creo que Mazunte sigue muy bien aún falta entonces vamos a ver Vámonos para allá Aquí se rompió una taza Vámonos Ahora sí Vámonos 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 Gracias.